Una vez que hemos entrado en el visualizador de Siyose, vemos que se han abierto por defecto dos ventanas, una con las capas y otra con la leyenda. Dentro de la ventana capas tenemos los dos proyectos de ocupación del suelo, el Siyose y Corinland Cover. De Siyose están cargadas en esta versión del visualizador los productos correspondientes a los años 2005, 2009, 2011 y 2014, que son los años del Siyose tradicional. A partir del año 2014 se está produciendo el Siyose de alta resolución, ya se ha terminado el correspondiente a la fecha de referencia de 2017, disponible en el centro de las cargas y actualmente se está produciendo el Siyose correspondiente al año 2020. En próximas versiones del visualizador se incorporarán estas capas. Para cada año de Siyose podemos visualizar en función de dos atributos. El atributo codije, que hace referencia a las cubiertas del suelo, o el atributo ilux, que hace referencia a los usos del suelo. Ambos atributos están disponibles para todos los años. Y en el proyecto Corinland Cover tenemos las capas correspondientes al Corinland Cover de los años 1990, 2000, 2006, 2012 y 2018. A medida que cambiamos de capa se va actualizando la leyenda. También podemos jugar con la transparencia. Por defecto aparecen todas las capas en su máxima opacidad. Pero podemos modificarlo a través de estas barras, deslizándolas hacia la izquierda, vamos aumentando la transparencia de la capa que se encuentra activa y vamos visualizando el mapa base que tenemos cargado. Por defecto es el callejero. Si queremos modificar el mapa base, tenemos aquí abajo este grupo de herramientas, la tercera por la izquierda, galería de mapas base, pinchamos en ella y disponemos de cinco mapas base, seis mapas base para cambiar entre ellos. Por defecto aparece el callejero, tenemos el callejero gris, el de relieve realizado a partir de los datos LIDAR. Tenemos el mapa topográfico nacional, la imagen aérea y uno híbrido formado por la imagen aérea y el callejero. También podemos hacer una consulta rápida sobre los datos que visualizamos en pantalla pinchando sobre cualquiera de los recintos, emerge una ventana con la información básica de la capa que tengamos cargada. En este caso el Corine & Cover 2012, este recinto de aquí que aparece con el reborde azulito, tiene esta información, bueno, aparece el identificador único y luego el código de Corine, Corine Code, que en este caso es tejido urbano discontinuo, es la clase de Corine con la que está clasificada a este recinto. Y nos aparece la superficie en hectáreas. Según vamos pinchando en diferentes recintos, nos va actualizando la información correspondiente. Podemos cambiar de capa, por ejemplo, CIOCE ILUX. En este caso nos aparece, además de el identificador único, el código CIOCE, que es el rótulo del CIOCE del proyecto CIOCE tradicional, el rótulo compuesto con las diferentes clases que lo componen, la superficie en hectáreas y el atributo de ILUX. Si cambiamos a codige, pues nos aparece el identificador único, el rótulo del CIOCE, la superficie en hectáreas y, en este caso, el atributo de codige. Gracias. 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 Gracias.